Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y continuamos en Wolfenstein, desde donde no estamos, subiendo el muro del castillo para abrir la puerta. No, no lo he matado, me va a seguir disparando todo el rato, no puedo disparar, no puedo girarme, quieto hombre, vale, pues lo dejamos justo, justo, justo aquí, absurdamente espectacular, ay, ay, me ha dado un pedazo, me ha dado un pedazo. Vale, 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 puedo ir de un lado para otro pero no mucho, ¿sabes? Ala, adiós nazi. Está acabando la munición, eh. Vale, ya llegamos, ya llegamos. ¡Ya casi está, señor! ¡Siga! ¡No! No lo habrás matado, ¿verdad? Te reviento nazi. Lo siento, señor. No lo he visto venir. ¡No! Solo queda usted, Blasco. Vaya a la sala de control y abra la puerta. ¡No! En serio, vaya basura, eh. Un chico, el que asesina al general, nos va a llegar. Uno de nosotros va a morir. ¿En serio? O sea, es decir... Es súper absurdo, hemos subido un montón. Vale, a ver, sí, tenía sentido porque era una misión suicida. Pero... Porque esto no hace de metralladora, no entiendo. O sea, la otra sí, pero esta no. Esta no hace de metralladora. ¿Será que no es metralladora eso? O sin de... Vale, supone que ha abierto la puerta. Es un castillo, eh. No es medio medieval, pero... No, antes esto... Fuesta abajo, Blasco. La puerta sube. ¡Estamos entrando! Bien. Eso es bueno. ¿Ahora dónde? No hay más sitios. Pobrecito, eh. Si está ahí abajo. Vale, vale, vale. Por aquí, vale. Lígate a las plantas superiores. ¡Nos veremos allí! Uy, uy. Perdón. Se te muera. Super vida. Prefiero super vida. Ah, cuando hay enemigos va muy mal, tío. ¿Por qué? No debería, la verdad. En absoluto. Ni por entidades, ni por rollo. No... No debería. ¡Estoy inútil! ¡Has caído el suelo! Un super inútil. Madre mía, qué miedo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Es por aquí? He perdido a los comandantes. No los he matado. No lo he matado. ¡No lo he matado! ¡No lo he matado! No lo he matado. No lo he matado. ¡No lo he matado! ¡No lo he matado! ¡No lo he matado! Ya está. Oh, silenciador. Para la pistola. No lo he matado. No. No lo he matado. No me he entrado de cómo me pongo el silenciador. Pero bueno. Oh, me pongo la comida. Me sube la vida Relaja, ¿eh? No se recarga mientras corra ¿Dónde estoy? No había un mapa, vale, sí, sí que hay un mapa Mapa más raro Espada de oro Vale Por aquí, entonces Vale, por aquí ya he estado, ¿no? Quita, 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 quita Por aquí he venido Bueno, a ver, sí, pero me volví Ah, vale, esos son tesoros de los alemanes Hay que ir cogiéndolos Espera, que te he visto Sobrecarga, que se supone que te has puesto un botiquín cuando estás genial No sé dónde estoy El mapa es muy confuso ¿Eh? Ah, vale, se me viene todo el mapa Cerrado Ese estilo es muy Wolfenstein Vale, hay que subir hacia el F ¿No? Vale, vamos a intentar seguirlo Más o menos Vale, hay que subir ahora Me gustaría poder abrirlo con otra tecla Pero bueno Vamos por aquí Que esto no lo hemos visto En teoría hay vida en las cajas Pero no... Si no la necesito no voy a cogerla Sí, pues yo no sé dónde estoy Gracias Gracias Extrae para acá esto, hombre Gracias, hombre ¿Por aquí? Madre mía Esto es un acero muy grande Espera, espera, espera Ya está poniendo nervioso Cuando no debería He guardado un botiquín Uy, 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 uy Uy, 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 uy Esto ya está poniendo un poco nervioso Es decir Vale ya ¿Qué pasa? O sea, este lag, tío ¿Qué ángulo? ¿Es que no puedo jugar? No debería pasar esto, eh Para en absoluto No creo que sea un juego que requiera tanto Como para... Esto, eh Esto es impumable Oye, no lo entiendo Oye, oye, oye Vale, pues He matado a los enemigos que había Y ahora va genial Parece ser que es por enemigos O sea, cuando hay un montón de enemigos va mal Pero es que no debería, tío Es decir... No, sí, sí, ya Es decir, vale, son muchos enemigos No debería, eh Son muchos enemigos y lo que quieras Pero no No debería ir mal Mi ordenador no es... Es bueno, ¿sabes? En plan de bueno En plan de que no debería ocurrir algo así Pero en plan, es que habéis visto O sea, eran... Había momentos de 5, 10 FPS Pensaba que me había olvidado de algo así Pero es solo cuando hay muchos enemigos Los chicos muertos No he visto tantas veces No sé Si veo que es jugable De momento voy a seguir Pero si vemos que no... Desde aquí no podemos mover esta viga Estamos atrapados aquí, Blasco A ver si puede apartar la viga desde su posición Señor, igual puede usar esto para forzarlo ¿Vas a misa los domingos? ¿De qué habláis? Si, no tenéis iglesias en Inglaterra No hay que irse Bueno, con los matos Combardeándolas todas Es un poco difícil Pero en rollo 10 FPS Y ahora 60 Ahora 60 fluidos Y de pronto... ¡Venga aquí, Blascovich! Voy, voy, voy Voy a tener que soltar esto, ¿verdad? Si no, no podía correr Agarradme No se os ocurra dejarme Ense Te ha caído una piedra en toda la cabeza Mi cráneo es ahora puré Literalmente Es ahora un amasijo de carne Blanduzca Es decir, no No estás vivo Blascovich, lo siento Nos han atrapado, ¿verdad? Me he roto los pies ¿Qué es esto? Ah, ah, ah Resident Evil 4 ¿Estás vivo? Aquí abajo hay cenizas Un montón de cervezas No hayas Intente abrir esa puerta, ¡vamos! Hombre, los experimentos de los nazis No fueron tan exagerados ¿Qué es esto? ¡Vamos! Joder, ¿qué dices? Pero, ¿qué acaba de hacer? Lo siento, creía que era para la puerta Bajar, atrás Haciendo los incineradores Apagando las líneas sociales Vamos a morir ¡Vamos! 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 Camaradas ¿Hemos entrado por ahí? ¡No lo siento mucho! Camaradas Chicos Chicos Ay, ahí O sea ¿Y si no hubiera estado aquí la llave? ¿Qué? Podríais haberla buscado vosotros, colegas En serio En plan de... No sé ¿Eh? Espera, hay secretos Hay cosas ¡Quiero cojarlas! La malicia rompió el saco ¡Ahora, vámonos! ¡Ya está! ¡Quita! ¡Ay, vale! Que hay que coger a este hombre No es por nada, tío Pero si Vuelo por tu culpa Podría tirar ahí al fuego Te habrá salido un poquito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué gustito! ¡Ay, ay! Mierda No he sido un Bocas ¡Ja, ja, ja! ¡Me acerca el fuego! ¡Ja, ja! Perdón, perdón 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 Ya está Es la última vez que lo hago Perdón Ya está Se acabó Perdón No, que va Pero aún hay que encontrar los dos momentos Ana y ya está Ya está Vale, ya está Vámonos Pues tú Soldado Para acá Vale, sí A fuerza La es cosa por el orden Eh, para acá 10 rotos Por más negro ¡No! Sí Vale No pasa nada En el avión yo estaba igual Y sobreviví Te he quitado el maldito botiquín Pero vale ¡No! ¡Pieto! ¡Atoque! Eres humano Oye, yo qué sé qué era Está fucha armadura ¡Ay, Dios! Eres caca Incineradores apagados ¿Hay manera de abrir esa puerta? Me gustaría salir de la sala de los muertos Vale, esto era de esta ¿Quién ha muerto? Uy No me vas a dar tu arma, ¿verdad? Capitán Blaskovic, señor ¡Venga! ¡Venga! ¡Avinisco! ¡Uy! Calavera ¡F letztes! ¡No! ¡Ay! Ay 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 Todo ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Mate muertos! ¡Los ojos! ¿Hay que hacer algo? ¿Hemos muerto? Tantos compatriotas asesinados Que perdí la cuenta ¿Y por qué? ¿Y cómo hemos sobrevivido? ¡Uy! Nos ha agarrado ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una lengua en extinción! ¡Oh! ¡Oh! ¡Usted! ¡Ya lo he visto! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Es un espécimen muy resistente! ¡No hay que hacer grandes cosas! ¡Que si soy resistente! Me ha dado un avión de momento y un perro y de todo ¡Oh! ¡Dios! ¡No se han dejado porretas! ¡Me gustan los ojos! ¡Este! ¡No se hace bañar a tocarlo! Este es el bueno y este es el niño O sea, este es el jefe y el otro es el criajo Este es el mierda que nadie le importa O sea... ¡Los de Esteroth! ¡Ya nos han estropeado! ¡Qué lástima! ¿Qué haces? ¡Ay Dios! ¡Qué miedo! ¡Capitán Blaskovic! ¡Ay Dios! ¡Ayúdeme a elegir! ¿A cuál vas a matar? ¡Ostras! ¡No! ¡Tengo un espacio! ¡No quiero elegir! Para muestras Si se niega a ayudarme Pasaré por el escalpero a los dos y nos estaríamos todo el día Le facilitaré las cosas Escúche Lo único que tiene que hacer es mirar al que quiere que diseccione El viejo El capitán ha estado más tiempo conmigo El otro fue un niñato Elige a Wyatt Elige a Fergus Va Que muera Wyatt Sí Una elección astuta Yo qué sé, tío Lo siento, tío De verdad Tienes que elegir a uno Lo siento ¡Me salvarás! ¡No, señor! ¡No sé que puede hacerlo! ¡Señor! Wyatt 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 ¡No! 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 El general Calavera Hoy me está dando una lección He visto sufrimiento y muerte Gente mutilada y torturada He visto de todo Pero nunca verdadera crueldad Hasta ahora Cuento hasta cuatro Inhala Cuento hasta cuatro Exhala Ahora me arrepiento Tendría haber salvado Bueno, se suponía La cosa sería que hubiera salvado al otro ¿No? Todo el mundo se ha compadecido El niño Esto es súper monstruos, tío Súper nazi Putantes Nos va a matar a todos Nos escaparemos Pero nos quiere matar a todos Uy A veces se me olvida que encaja Dios, son súper nazi Putantes ¡Para que no nos escapemos! ¿Verdad? Ha salvado a Fergus Lo he desbloqueado Y este no hace nada Está abriendo ¿Cómo quieres que mate a...? ¿Qué haces? ¿Cómo lo matas así? ¡Blascovich! Tenemos que acabar con esas toberas del incinerador Use la cañería y ayúdeme a cerrarlas a golpes Tío Perdón No puedo liderarte Eh, espera Claro, pues yo ya no me quemo mucho, parece Me voy a poner debajo del fuego y no pasa mucho, eh ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En serio? Es que tú me caes mejor, tío No sé No puedo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Estás muertísimo Se te clava un... Ah, mira, ven Ahora empieza el juego Qué bien Estás muertísimo, colego Son pinchos ahí clavados Un tiburón ahí No, ahora empieza perdidos O algo así Sal del agua, caballero Ah, no Está sobre una tabla Conveniente Desangrándote Wolfenstein, The New Order Empieza el juego Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido... Buenos o malos? Hablaban otro idioma Mueve semanas, madre mía ¿No conocemos de su naturaleza? ¿Nos han encontrado? 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 No, no No puedo escuchar. Tengo metrallia en la cabeza Ah, bueno... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo problemas con mis pensamientos. Se disipan como aroma al viento, pero voy mejorando. Esto es lo que sé. Estoy en Polonia. ¿Un hospital? No, es un manicomio. Ella es la enfermera jefe. Él es su padre. El loquero. Su madre, una especie de farmacéutica. Juntos llevan esto, creo. Está todo bien. A veces es Navidad. A veces cumpleaños. Y a veces vienen nazis. Se llevan pacientes esposados. La pastelería personal de Calavera. El loquero se pone hecho una furia, pero acaba firmando. Para los experimentos. No tendrá elección. Lo veo todo. Buenas personas impotentes. Estoy vivo gracias a ellas. Les ayudaré. Y estoy mejorando. Gracias a ella. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Cuida de todos nosotros. Es el alma de este hogar. Se suponía que debería haberse casado. Pero no fue así. Cuando recobres la posición, se va a ser. Las servicios necesitan no longer necesitan. No es para que no se sienten tan nervoso, Doctor. Ustedes han prestado una trabajadora de bien. Continuando. No. ¡No! 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 ¿Qué es el momento? Ni se te ocurra Ha sido cagada No, tío, nada para en serio ¿Qué es el motivo? ¿Pero qué es? ¿Va que andes? Eso no tenía ningún motivo Ah, te he bajado Voy a recuperar la memoria Uy, se me va la cabeza Sí, pues voy a tener que disparar un montón Así que, ala Ah, por el psiquiátrico Ya se ha vuelto a activar la sincronización vertical Vale, pues Casi debería morir de esta manera Lo voy a dejar justo aquí Porque... Vamos a dejarlo Un cuchillito Pero sí En el siguiente episodio continuamos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós